Muy buenas noches, compañeros diputados, compañeras diputadas. Le damos la bienvenida a los magistrados y magistradas del Poder Judicial que nos acompañan. Se ha bienvenido el magistrado Luis Gavino Medina, la magistrada Verónica Acacio y la magistrada Dulce María Balán. Gracias por estar acompañándonos. Gracias. Diecinueve horas, orden del día. Primero, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de las comisiones de justicia, puntos legislativos y técnicas parlamentarias y desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad. Tres, reanudación del análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 983 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Cuatro, intervención de los invitados asistentes. Cinco, intervención de los ciudadanos diputados. Seis, clausura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Por favor, de dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista. Por la comisión de justicia, diputado Ramón Javier Padilla Balam. Presente. Diputado José Esquivel Vargas. Presente. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputado. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Diputado. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Presente. Por la comisión de puntos legislativos y técnicas parlamentarias. Diputada Mayuli Latife Martínez Simón. Presente. Diputado Emiliano Bradimín Ramos Hernández. Diputada Laura Ester Benistay Navarrete. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Por la comisión de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad. Diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Presente. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la comisión de justicia, tres diputados integrantes de la comisión de puntos legislativos y técnicas parlamentarias y cuatro diputados integrantes de la comisión de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad. Habiendo quórum legal, se instala la reunión de las comisiones de justicia, puntos legislativos y técnica parlamentaria y de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad, siendo las 19 horas con 45 minutos del día 2 de mayo del 2017. agradeciendo una vez más la presencia de los invitados especiales, los magistrados que nos acompañan, por lo cual le solicitaría al diputado secretario. continúe con el siguiente punto del orden del día. Con su autorización, Presidente. El siguiente punto del orden del día es la reanudación del análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 983 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Buenas tardes, compañeros diputados, compañeras diputadas. En días pasados inició el análisis de la presente iniciativa en materia de alineación parental, la cual reanudamos el día de hoy. En este sentido, me permito conceder el uso de la voz a quien así lo solicite. Si me permite, Presidente, un poquito el contexto de la sesión pasada que tuvimos, creo que quedaron varias dudas y precisamente están hoy de invitado los magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia para que en base a su experiencia y conocimiento de la ley nos pudieran ayudar a disolver estas dudas que tenemos. Yo recuerdo que, si no sé si el jurídico nos puede hacer el planteamiento en la pantalla de estos artículos y sus modificaciones, yo en lo particular me quedó la duda de qué sucedía si de manera automática que así lo establece la reforma, al padre o madre o el que tuviera la guarda, es correcto, la guarda porque la parte principal la tienen los dos, quien la tuviera y la pudiese perder porque se le acreditara este tipo de circunstancias, si en automático se le daba al otro cónyuge. Entonces, y poníamos el ejemplo, si el decidir en su momento quién tiene la guarda del menor en favor de uno y no del otro, si por el solo hecho de que se acreditara el tema de la alineación pariental, en automático le iba a quitar la custodia al que la tiene y se le iba a dar a uno que en principio no se le dio. Y poníamos un ejemplo, pues muy socorrido, me acuerdo hasta la expresión de, pues lamentablemente va en contra de nosotros, pero bueno, así es. Si el padre es una persona que trae el vicio del alcoholismo o la enfermedad del alcoholismo y por eso no le dan y se lo dan a la madre, pero la madre lo pierde precisamente por este tema, no me parece que en automático al padre se le dé, porque todavía está el por qué no se le dio inicialmente. Entonces, ese tema y el otro, que tenía que ver si para una mejor técnica parlamentaria o para una interpretación sistemática de lo que se está incluyendo, si el tipo de cómo se tipifica valga la redundancia, el tema de alineación pariental, si eso se podría convertir en un requisito o en una causal que trajera consigo ciertas decisiones. Entonces, mucha silla jurídico tiene esta parte, digo esto de lo que yo me acuerdo, obviamente si los demás diputados pueden obviamente expresar de lo que ellos traían como dudas para poder por ahí empezar el análisis, ya hoy asesorados obviamente con el punto de vista de los magistrados. Gracias. Si me permite, antes de que continuemos, nada más favor de tomar en cuenta la asistencia del diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa y justificar la inasistencia del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández por encontrarse atendiendo asuntos inherentes a su cargo. Sí. Adelante diputada Leslie Génex. Gracias. Primero, pues dar saludo a todos quienes están presentes en esta sesión y doy en especial la bienvenida a los magistrados que nos hacen el favor de acompañarnos. Creo que ha quedado claro en esta decimoquinta legislatura que tenemos la firme convicción de que los diputados en nuestro trabajo legislativo debemos ser acompañados por expertos en cada uno de los temas que vamos abordando, dado que pues algunos requieren de mucha más especialización y por eso me da mucho gusto que hoy nos puedan acompañar ustedes. Y completando el antecedente o el contexto que daba el diputado Eduardo, en la reunión anterior o en la sesión anterior también hablábamos un poco de lo limitado que pudiera quedar el alcance de este concepto, puesto que tal como se propone la iniciativa o de la redacción de esa primera propuesta, se entendería que la alineación parental la estaría ejerciendo aquel tutor que necesariamente es el que ejerce la custodia de los niños. Primero, cuando pudiera ser que no necesariamente quien los tiene bajo su custodia esté ejerciendo esa alineación, es decir, quizá el padre o la madre que los ve o tiene menos tiempo o pasa menos tiempo con los menores, sea quien esté llevando a cabo esas acciones que lleven a la alineación parental, en primer término. Bueno, en segundo, nos daba la impresión de que en esta redacción se está plasmando el tipo de familia clásico, papá, mamá, hijos, cuando ha quedado por demás demostrado que hoy la composición familiar es muy, muy variada y muchas veces quienes ejercen la custodia son también abuelos o tíos o podemos tener los casos, mencionaba hace un momento el diputado Eduardo, que pues bueno, lo clásico es se separaron los papás y los niños se quedan con la mamá, pero puede ser también que sea el fallecimiento de alguno de los papás y ejercen la custodia a lo mejor abuelos, los padres del cónyuge que haya fallecido y haya una alineación parental en contra de la mamá o del papá que hayan sobrevivido, es un ejemplo, ¿no? O pues a veces los abuelos son quienes tienen a los hijos y no necesariamente hay una separación de los padres, pero son padres trabajadores cuyos hijos están al cuidado de los abuelos y ellos también pueden ejercer esa alineación parental en contra de los padres o de uno de los padres. Entonces, creo que debemos de considerar en la redacción de esta iniciativa los diferentes tipos de composición familiar que hoy se dan, que hoy son una realidad y que ojalá busquemos no quedarnos limitados en el alcance. Y por otro lado, la manera en la que… o sea, lo que encontramos como un tanto problemático era la forma en calificar como leve, moderada o grave la alineación parental que para efectos de… ya en el procedimiento pudieran resultar difíciles de acreditar, ¿no? Y pues bueno, ¿cuál sería la sanción en esos casos? Y en ese sentido también hablábamos en la reunión pasada que muchas veces esta alineación parental se puede dar inmediatamente después de un proceso de separación de los padres en el que es muy normal, digo ya tomando en consideración la parte humana de los padres, en el sentido de que quizá en una separación reciente haya todavía mucha fricción, mucho resentimiento y a veces, pues bueno, como humanos tendemos a ciertas conductas que no necesariamente son las mejores que pueden estar afectando a nuestros hijos. Entonces, considerar algún tipo de… hasta lo hicimos aquí el ejemplo coloquial de alguna tarjeta amarilla, decir oye, a los padres o al padre que estuviera ejerciendo acciones en este sentido, pues que en caso de alguna reincidencia, pues bueno, ya pudiera tener alguna consecuencia mayor, ¿no? Pero como que son varias aristas que consideramos que no estaban o no quedan plasmadas dentro de la redacción de esta propuesta tal como se propuso, valga la redundancia y pues la intención sería que buscáramos la manera en que no nos limitáramos, ¿no? En la redacción de estos artículos no quedará limitado a como inicialmente estaba. Es cuanto. Gracias, diputada. Adelante, diputados. Cristina. Con su permiso, señores presidentes de las Comisiones Unidas, compañeros diputados, diputados, señores magistrados, bienvenidos a este Congreso y gracias por su tiempo y por la aportación que sin duda alguna será de gran ayuda para el Estado de Quintana Roo en materia de protección a los menores sobre todo. Yo sí quisiera nada más resaltar como preámbulo que es muy importante que en Quintana Roo la alienación parental ya se estipule y creo que ese es el sentir de todos los diputados y las diputadas. Estamos de acuerdo que esa figura ya debe darse en nuestras leyes, en nuestro código, toda vez que no alcanza lo que tenemos actualmente para proteger a los menores cuando son lastimados psicológicamente en cuestiones de este tipo, cuando los adultos se separan, se divorcian y empiezan a ejercer cierta presión psicológica en contra de los menores y hay una laguna en Quintana Roo ahorita en materia de este tipo de situaciones. Por esa parte creo que estamos dando un avance de verdad importante porque vamos a partir de ahora y ya que podamos en pleno darle el visto bueno a los diputados y las diputadas, pues ya van a tener por supuesto, primeramente, los niños y las niñas una protección en este sentido, dos, ustedes como jueces van a tener una herramienta más, como magistrados, jueces, magistrados van a tener una herramienta más para poder ejercer y hacer justicia y los padres que estén sufriendo este tipo de cuestiones, pues van a tener ahora sí una herramienta también más para poder proteger a sus hijos. Entonces, en ese sentido, este es el pequeño preámbulo que quería hacer, vamos bien las diputadas y los diputados, estamos convencidos que es necesario ya que se incruste en nuestro código, en nuestro código civil, toda vez que Quintana Roo todavía no tiene un código familia como lo tiene el Estado de Yucatán, por ejemplo, y en ese sentido, pues los detalles que surgen de los diputados y las diputadas, pues es importante que ustedes nos las puedan aclarar, ahora sí que con toda la experiencia que ustedes a bien puedan manifestarlo. Es decir, yo les comentaba la vez pasada que en los casos extremos que sucedan, pues ustedes supletoriamente estarían aplicando, uno, el criterio, dos, jurisprudencias, tres, lo que se venía practicando antes. Es decir, tampoco se va a permitir que un niño o una niña sufra y eso los jueces tendrán que protegerlo de alguna manera. Hoy esta es una herramienta más que tendrán para protegerlos, pero todas las dudas, de pronto que salgan, sí, ustedes serán sin duda alguna los que nos las van a, con toda veracidad, a ir solventando, como el caso, por ejemplo, de qué pasaría si el psicólogo que hace la prueba es un psicólogo que no es confiable. Bueno, pues la otra parte solicitaría a otro psicólogo, ustedes podrían solicitar uno tercero en discordia. O sea, son cosas que a veces no están plasmadas en este proyecto, pero que supletoriamente ustedes las pueden aplicar con otros artículos, otra ley. Entonces, lo mismo en el caso de que si un niño se entiende que la madre o el padre es alienador, no automáticamente se le va a dar al otro progenitor, cuando sabemos que el otro a lo mejor es un bandido o eso está… pues ese es un criterio que ustedes van a tomar y las condiciones en las que no permitirían esto, aunque no esté plasmado, estarían ustedes, por supuesto, considerando. Entonces, esas cuestiones sí son importantes que ustedes nos las hagan saber. Y lo más importante igual, algo que yo les pediría muy atentamente, algo que ocurrió, la iniciativa que presento entra a través de, como violencia familiar, que es la que ustedes tienen. Sin embargo, hay una postura del jurídico del Congreso, en donde no lo contemplan ellos como violencia, sino lo mandan a custodia y patria potestad. Nos gustaría igual conocer el sentir de ustedes, porque en los estados en donde hemos visto que se ejerce, es a través de la violencia familiar y se considera tipificado como violencia familiar. Y pues que este… estas ideas que hoy planteamos entre jurídico, entre nosotros, entre ustedes, hoy pueda dar frutos para saber por dónde debemos encaminarlo y en dónde debe estar incrustado en nuestro Código Civil. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado secretario, favor de tomar en cuenta la asistencia del diputado Juan Ortiz Vallejo. Gracias, diputado. No sé si gusten hacer algún comentario. Adelante, magistrada Verónica Casio. Sí, me permito hacer bajo la observancia sobre estos considerandos que está haciendo manifestación el diputado Cetina, es precisar también que hay una ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes, que tenemos que tener esa observancia al aplicar, por supuesto, esta alineación parental, que es un tipo de violencia, no tiene que ser el mismo significado. Para ello, tampoco podemos dejar de ver claramente el principio del interés superior del niño o niña, bajo este entendido que es un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna para nuestros niños, niñas y adolescentes. En este sentido, tiene que garantizar esta modificación a este artículo, una serie de medidas que se promuevan y se protegen esos derechos y que no sean conculcadas alguna de las dos partes, de mayor o menor forma. Entonces, yo sí quiero hacer esta observación precisa al respecto, porque efectivamente esta parte de la nación no es que sea una violencia, es un tipo de violencia que se genera, pero siempre se tiene que considerar el interés superior del niño. Y no es que no esté previsto, sino ya está en nuestro estado también prevista esa parte, que todo niño, niña o adolescente tiene que tener derecho a una vida digna. Y obviamente bajo la custodia y observancia de uno o de los dos cónyuges, precisamente, pero en este caso en particular donde se observa una conducta violenta de uno de ellos, debemos de ser muy cuidadosos al dar esa custodia, evidentemente. Y esto ya ha corrido en ciertas circunstancias o casos, en que a veces las mamás generan este tipo de violencia por los niños porque era una mayor manutención, una serie de cuestiones y ocupan a estos niños y niñas como rehenes. Y desafortunadamente no debemos permitirlo y bajo estas consideraciones lo someto aquí a la mesa. ¿Es cuánto, señor presidente? Adelante, magistrado Gavino. Yo quiero felicitar a esta decimoquinta legislatura. La verdad es que me tocó estar como juez familiar y la alienación parental es un problema que se vive todos los días en municipios como Benito Juárez. Todos los días existe jurisprudencia, precisamente sobre lo que decía la magistrada, que es el interés superior de menor. Y los jueces tenemos la obligación, porque así lo establecen los protocolos, para la atención de los servidores públicos, en este caso de menores, de escuchar al menor. Entonces, los felicito porque es una manera de erradicar esta conducta, definitivamente. Hacernos ley, como decía el diputado Jesús Etina, es una manera de concientizar a la ciudadanía, precisamente a las personas que sufren un proceso de separación, de que los hijos no pueden ser reines. Ahora, respecto a lo que comentaba la diputada Leslie, yo creo que sí es importante señalar, Richard Garner precisamente habla por primera ocasión en 1983 sobre un síndrome de alienación parental, y ahí lo señala como una moderación leve, moderada y grave. Entonces, yo creo que en la alienación, en el caso de que se considere un dictamen psicológico como leve, no es necesario una sustitución de custodia. Ahí puede ser, por ejemplo, obligarlos a un tratamiento psicológico, por ejemplo, y en las situaciones graves, pues claro que sí lo amerita. Y, pues, los jueces estamos obligados a observar cuál es el mejor lugar en donde un menor puede desarrollarse. Y precisamente por eso, pues tenemos que ver si la otra, bueno, en este caso, si el otro progenitor no podría ser apto para cuidar el desarrollo del menor, pues a lo mejor podría ser la abuela materna, la abuela materna, la madre materna, paterna, hasta buscar a la persona que sea la idónea, ¿no? Pero sí es importante recalcar eso, cuándo es leve, cuándo es moderada y cuándo es grave. Les agradezco porque como jueces, como magistrados, nos dan herramientas precisamente para ponderar todas estas situaciones. Antes no lo podríamos hacer, ahora con esta reforma podríamos precisamente cuidar las circunstancias que se dan en el entorno de un menor. Y fundamental, más que cualquier circunstancia de castigo, como, por ejemplo, si es leve, te multo, yo creo que es concientizar, prevenir a todas las personas que pasan por un proceso como este, para que eviten ese tipo de conductas y apercibirles que en el caso de que ocurran eso, podían ser sacerdoras a cualquiera de esas circunstancias, ¿no? Entonces, la prevención es fundamental, lo decía Jesús Cetina, para mí es muy importante, ¿no? Y, pues claro, sí es cierto, es un tipo de violencia. En otros códigos está incrustado en la parte de custodia, pero sí es un apartado de violencia intrafamiliar, ¿no? Pues agradezco su invitación. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado. Adelante, magistrado. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos, con su permiso. El tema de la alienación parental es un tema muy controvertido, porque existen dos padres separados, un niño que su realidad eran sus padres, su única realidad. En el momento en que estos se divorcian, existen dos realidades para él. Cuando son menores, es muy difícil de comprender esta situación. Entonces, tenemos un padre alienador, un padre alienado, y por qué no dos padres alienadores. También existe eso, y lo hemos palpado en la práctica forense que día a día llevamos en los tribunales, en el que el padre que tiene la custodia del menor lo aliena en contra del que va a la visita. Y el que llega a la visita hace lo mismo, porque le pregunta, lo condiciona, le ofrece regalos para saber qué es lo que hace la otra persona, porque más que interés en ese menor, cuando es reciente esa separación, lo que tienen es ese deseo de venganza entre ambos. Entonces, por eso he observado esta situación en la práctica cotidiana, y sí me preocupa mucho ese hecho. Es cierto, existen diferentes tratados internacionales, las jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana, nuestra Suprema Corte de Justicia, tanto en las cuestiones consultivas como también las vinculatorias, pero en Quintana Roo no lo tenemos. Es muy importante que se establezca nuestro código sustantivo, porque el código procesal es el caminito que se lleva para reclamar ese derecho que contiene nuestro código civil. Entonces, es muy importante que exista, como comentó el compañero magistrado Gavino, Garner establece tres grados de violencia. Tenemos la violencia leve, la moderada y la grave. Cuando los niños, cuando escuchamos a los niños, los jueces, podemos advertir si esa alienación o esa manipulación o lavado de cerebro, como decimos vulgarmente, si es leve. ¿Cuándo advertimos que es leve? El menor, al comparecer ante el juzgador, le dice exactamente lo que dice papá. Incluso los papás, en el momento de la escucha de menores, ellos no asisten, salvo que el menor no se preste solo, entonces se permite el ingreso ante el juez, con el agente del Ministerio Público y un representante del DIF. Pero los niños repiten lo que papá les dice, que esa es la tapa leve, como loros. Garner le dice la tapa del oro, porque repiten lo que papá le dice. Tenemos una conducta leve, el juez lo puede advertir. Si bien es cierto, las jurisprudencias y los códigos establecen facultades amplias al juez en materia familiar, yo más que facultad considero que es una obligación, porque el principio que rige la materia civil es distrito derecho, y el principio que rige a la materia familiar es inquisitorio. El juez tiene que allegarse de todas las pruebas que están a su alcance para defender a ese menor. Cuando esos padres están divididos, el único que puede salvar al menor es el juez. Entonces, más que facultad, para mí es una obligación. Entonces, por eso es muy importante que en el momento de determinar cuál es el grado de esa manipulación o de esa alineación, lo podemos hacer sencillamente hablando con el menor. Porque si te dice, bueno, es que le pregunta al juez, ¿por qué odias a tu mamá? No, pues porque me hace hacer la tarea. O porque me obliga a lavarme los dientes, o porque me obliga a bañarme. Por eso la odio. Eso es leve, porque no es una causa justificada para odiar a su mamá. Pero llega el momento en que está tan manipulado que muchas veces cuando llegan a la visita, patean al papá, lo escupen. Y eso se ha visto en la práctica, porque sucede. O a veces el padre, que aunque es el que no tiene la custodia, llega con regalos. Cuando el niño va a su casa, obviamente se porta grosero con mamá o con papá, según el que tenga la custodia. Entonces, muchas veces hemos tocado ese tema un tanto, como que no se le ha dado tanto la importancia, pero nosotros que estamos día a día viendo esas actitudes de los menores, yo en lo particular considero que sí genera un daño grave en la mente del niño y que va a tener una consecuencia grave cuando éste sea adulto. Por eso que independientemente de que existan o se establezcan en los códigos, en las leyes, en los tratados internacionales, creo que tenemos que velar por el interés superior del menor. Porque ese interés se vea protegido con exactitud. Y preguntaban sobre qué pasaría si el padre que no tiene la custodia fue privado de esta por una causa justificada o porque representa un peligro para el desarrollo de ese menor. Tiene toda la razón. Bueno, pero hablaba la diputada Leslie, ¿verdad? Que están los abuelos, están los tíos. Actualmente en el DIF se lleva una especie como de apoyo, una red de apoyo. Cuando hay algún maltrato a menores, el DIF hace una investigación y hace un convenio con algún familiar más cercano y entregarle a ese menor. Esa sería, en primera instancia, de cómo se puede resolver. Porque no vamos a entregar una custodia definitiva, es provisional en tanto se da el tratamiento a ese menor. He estado analizando en otros estados donde tenemos este artículo, donde ya se ha hecho esta adición. Y el que tenemos más cercano es el estado de Yucatán. En el estado de Yucatán existe una casa especial para el tratamiento de estos menores. Incluso si llegan los padres a su audiencia y el juez, porque es fácil de advertir. Obviamente cuando llegan a la audiencia con el juez es muy difícil para el menor exponerlo a comparecer ante un juez, pero hay necesidad de escuchar lo que pasa. Entonces, los juzgadores pueden advertir cuando hay un daño, cuando hay una manipulación. Obviamente también los jueces, si bien son peritos de perito en derecho, pues también tenemos que documentarnos sobre psicología para poder advertir en qué momento existe esa alienación o esa manipulación. Necesitamos, y ojalá que aquí los compañeros diputados, también en cuanto se presente el proyecto de presupuesto, es necesario crear un centro especializado con médicos, con psicólogos, con psiquiatras, con enfermeras, porque en última instancia esos menores tendrían que ser atendidos en un centro, pero atendidos en su totalidad. O sea, tendrían que quedarse en ese centro por lo menos dos o tres meses o lo que dure, porque no tiene caso hacer, podríamos enviarlos al DIF, que es lo que siempre hacemos. Cuando observamos alguna conducta en los menores, los juzgadores solicitamos el apoyo al DIF, pero estos dan unas terapias que por la agenda tan cargada, pues las difieren por mucho tiempo, en, no sé, ha habido hasta de un año. Entonces, por eso es muy importante que exista un rubro para atender a la niñez, porque todos estamos inmersos en esta tarea, de tomarlo muy en serio y crear ese centro en Quintana Roo, sobre todo en la zona norte, donde hemos visto un mayor porcentaje en ese daño a los menores. Igualmente decían que no querían quedar cortos en cuanto a este artículo, pues yo ya lo he checado, algunos detalles, yo ya lo traigo escrito, ¿verdad?, algo que pues lo pongo a su consideración igual, pero las leyes son generales, son abstractas y son, no pueden ser unipersonales, no podemos hacer una ley para aplicar a cada caso concreto, por eso existe la interpretación. Entonces, pues yo hice algunas observaciones por escrito, muy leves, como por ejemplo veo que se está tratando la exposición de motivos, se está dando mayor énfasis a lo que es la igualdad, considero que se debe de dar mayor énfasis y puntualizar sobre la protección del interés superior del menor. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, Magistra. Gracias, Adelante, Magistra Verónica Acácio. A mí me parece que más que tener a lo mejor un centro de vigilancia o de soporte para estos niños, niñas y adolescentes, que pues ya lo hace el DIF hoy en día, cuando hay un divorcio y hay una cuestión de custodia o de pelea en un juicio, se tendría que hacer la vigilancia constante de uno de los cónyuges sobre las reiteradas conductas de violencia que se ejercen sobre este niño o niña al hablarle mal del otro cónyuge. Más bien yo pondría en consideración esa observancia porque ahora en los juicios orales existe como una metodoterapia para ese cónyuge si finalmente los estudios psicológicos o los test o lo que se aplique durante ese proceso pueda dar que ese cónyuge está cayendo reiteradamente en esas conductas que sí ponen en riesgo esos derechos de niños y niñas y adolescentes a tener una vida digna dentro de la custodia con la que tengan el papá o la mamá en ese momento. Entonces, yo ahí sí propondría como esa parte más bien de análisis y supervisión a ese cónyuge que repita esa conducta de violencia, de ese tipo de violencia de alineación parental. Es cuanto. Gracias magistrado. Si me permite magistrada, adelante diputado Esquivel. Gracias diputado presidente. Bien, buenas tardes, un gusto saludar a los magistrados que hoy nos visitan. En algunas ocasiones hemos platicado, bueno, ya nos hemos reunido en dos ocasiones para tocar este tema aquí, los diputados y ahora con ustedes quienes son los expertos en este tema y nosotros en donde nosotros necesitamos la ayuda para conformar esta iniciativa, definir bien los puntos. Yo creo que hay un tema importante que cuidar y que es en el tema de los tiempos. Porque ahorita hablamos de que, bueno, el que tiene la custodia y el que no la tiene, bueno, eso es cuando ya están separados. Pero yo creo que esto va un poquito antes, ¿no? Y mientras nos separamos y cuando te diga que me quiero divorciar y cuando empiece la rudeza psicológica de manera más evidente, porque si el niño se utiliza como rehén, que es una palabra perfectamente bien definida, creo que no hay otra para definirlo, tanto el hombre como el papá o la mamá o quien la tuviera porque ya algunos a veces no existen ya murieron y demás. Existe eso, ¿no? Cuando el abuelito la tiene o pelea con la mamá o la nuera o el yerno, en fin. Pero ese ataque psicológico puede terminar muchas veces en suicidio y eso obviamente va a suceder cuando los tiempos que marquen lo que vamos a hacer o como se debe de hacer sean muy largos. ¿Y qué tanto es largo? A veces largo puede ser hasta un día o veinticuatro horas. Entonces, tiene que ser muy bien trabajado esto, creo que nos falta la opinión de los psicólogos, de los psiquiatras, de los expertos en el tema de medicina, ¿no? ¿Cómo dijo? y humano y hacer un conjunto de ideas perfectamente bien planeadas para que sean efectivas a la hora de que esto se vaya a dar, ¿no? Eso es algo que hay que hacer con calma, volvemos a lo mismo, referente al tiempo, qué tanto es calma y qué tanto debe ser a prisa, pero tenemos que meterle mucha velocidad, hacerlo bien y trabajar mucho en el tema de los tiempos, porque si en una semana vemos como a un niño o una mamá o un papá lo trata, esa semana puede ser cuando haya una notificación de por medio, un pretexto ideal para decir si el hostigamiento psicológico existe, aparte por tu culpa me van a dejar, me van a abandonar o por tu culpa nos estamos divorciando y si de por sí más van a la escuela, imagínate que va y así sucesivamente y el hostigamiento psicológico en cuánto tiempo lo podemos medir y esas, algo platicábamos que sucedió en Yucatán, que me cuiden porque me quiere matar a mi marido, no hombre, no pasa nada, que se lleven a los niños y mataron a la mujer, no es así y eso es algo verídico y que acaba de suceder en Yucatán y donde ahí ya están un poquito más adelantados que nosotros. Entonces, yo lo que tengo que tocar ahí más que nada es que ustedes nos ayuden y con los expertos en medicina en el tema de los tiempos. Adelante, magistrada y después la diputada Mayoli. Existe en el código diversas medidas precautorias, estas se pueden ordenar antes o durante el procedimiento. Una vez que se encuentre establecido en el código sustantivo, en nuestro código procesal, existen esas medidas precautorias o provisionales o cautelares. Entre esas, puede solicitarse como en efecto se hace actualmente, el que promueve solicita la custodia provisional y muchas veces se desahogan pruebas como la escucha de menores, se podrían ofrecer periciales en psicología para demostrar el padre solicitante que el menor requiere estar a su lado porque con la otra persona corre riesgo o afecta su desarrollo. Entonces, tenemos prevista esa medida cautelar que es antes o durante el procedimiento. Y establece, observé en el, en este artículo que es o la suspensión de la custodia o la pérdida, la suspensión de la patria potesta. Se encuentra establecida la pérdida de la patria potesta los casos en que proceden. Si se encuadra la conducta en alguna de las hipótesis, se puede perder la patria potesta. Entonces, creo que en cuanto a la medida provisional, se encuentra establecido, puede ser de inmediato desde el momento que presenta la demanda. Lo que comentaba el diputado también ha sucedido y sucedió en Cozumel. A lo mejor lo recuerda el diputado. Una persona comparece, sufría violencia intrafamiliar, sufría malos tratos del señor y vivían juntos en el, en el domicilio y precisamente argumentaba ella que tenía mucho miedo que en el momento de que el señor sea emplazado, él iba a agredirla. Se solicita provisionalmente la medida para expulsar al señor del domicilio antes de ser emplazado. Nosotros damos la medida que muchas veces el juzgador tiene mucho temor de eso, de ordenar esas medidas. pero yo considero que es correcto darlas. Si bien es cierto ordeno la expulsión del señor, también puedo posteriormente cancelar esa medida. Si se demuestra, como también en algunos casos así ha sucedido, se demuestra que quien debe permanecer con los menores es el señor. Entonces, se ordena su reincorporación al domicilio. pues en ese caso que les comento, expulsamos al señor y efectivamente cuando él ya estaba en otro domicilio lo emplazan, va a buscar a la señora y la agrede con un cuchillo. Entonces, obviamente no muere por efecto de esto, pero en ese momento sino que fue por cuestiones médicas que se complicó y falleció. Pero hizo lo que la señora comentó. Entonces, muchas veces si algunos jueces no dan esa medida corremos el riesgo de que sea más grave lo que suceda después. Entonces, las medidas las tenemos. Gracias, magistrado. Si me permite, más adelante diputada Mayoli. Sí, gracias. Buenas noches. Pues bienvenidos magistrado, magistradas aquí al Congreso a esta reunión de trabajo que ya habíamos iniciado los diputados en algún anterior donde bueno, queríamos estas opiniones. Yo creo que si así lo consideran los diputados quienes presiden las Comisiones Unidas y por supuesto el diputado quien fue, quien presentó la iniciativa, el diputado Jesús Setina, pues el poder recibir la propuesta que también trae la magistrada con el propósito de conocer cuáles son las observaciones, entiendo, a la propuesta inicial, porque hay una propuesta inicial, hay una propuesta del jurídico y en este caso la magistrada hace algunas observaciones, yo creo que sería prudente que la pudiéramos igual conocer, si no es, si no, no sé si vaya a ser en esta reunión o que la pudiéramos analizar, eso ya lo dejo a consideración, precisamente para saber cuáles son los temas que finalmente ella hace en las observaciones. Yo tendría, tendría tres preguntas para saber, porque fueron como que los temas más torales en la iniciativa. Uno, el diputado Setina lo pone en violencia familiar, el jurídico hace la propuesta de que se quite de violencia familiar y que se pase al capítulo de custodia y padria potestad. en este caso la pregunta sería si dejarlo como violencia familiar, o sea, consideran ustedes que ese es el lugar correcto en el que debería estar este apartado. ¿Qué tipo de violencia? Ese sería una, ¿no? Creo que ya está respondida la pregunta. En segundo, el tema de la valoración, porque también nosotros, bueno, no somos expertos en la materia, la valoración de que si son, si es leve, moderada o grave. Hubo una, hubo un disenso de decir, pues, ¿cómo lo podemos medir? Yo creo que debería de ser en términos generales, nosotros decíamos, o sea, que sí, entonces, preguntar, ¿ustedes consideran adecuado que se mantenga el leve, moderado o grave? Porque al final del día, también en esa reunión lo decía el diputado Setina, que mucho tiene, y que lo reafirmó usted magistrada hace un momento, que tiene que ser de manera general, ¿no? Que finalmente la ley en esa parte es abstracta y en ese caso el juzgador tendrá que hacer una interpretación y a su buen juicio determinar en qué categoría estaría, ¿no? Si sería leve, moderada o grave. O sea, la pregunta en concreto sería si se debiera mantener como tal esto. La tercera, y para concluir, en el 998 en el artículo que la propuesta del diputado Setina manifiesta ahí que la alineación parental se entiende como todo acto de manipulación o inducción que realice uno de los progenitores hacia el menor hijo. La pregunta ahí, ¿solamente la alineación parental se va a dar por parte de los progenitores hacia el menor hijo? Porque en todo caso tendríamos que cambiar ese concepto, porque lo pusimos el ejemplo, el caso de los abuelos. Puede ser, a lo mejor porque ni siquiera tengan la custodia, ¿no? Pero con el simple hecho de ir a visitar a los abuelos, pues algunos de los abuelos maternos o paternos pueden aplicarla. En el caso de que vivan también con algunos de los abuelos, es con independencia de la… si tengan la patria, la patria, la custodia o la patria potestad, con independencia de ello. O sea, con el simple hecho de que los abuelos o pudiera ser también, no se ha platicado, pero también esa es otra que pudiera darse, por ejemplo, ya están separados los padres y tuvieran alguna pareja, ¿no? O se vuelven a casar o alguna otra pareja y a lo mejor esa pareja puede aplicar o también llevar a cabo la alineación parental. O sea, esa es mi pregunta, o sea, la alineación parental no solamente la pudieran hacer hacia los menores los progenitores, sino que pudieran llevarla a cabo algunos otros parentescos consanguíneos o no, en el caso de alguna del padrastro o la madrastra. O sea, mi pregunta es para conocer si el concepto de alineación parental es correcto como está o tendríamos que ampliarlo un poco más. serían esas tres preguntas, la violencia familiar, la valoración del leve, moderado o grave y esta última parte de la manipulación si solamente es de progenitores o se debe de ampliar. Sería cuánto. Gracias, diputada. Nada más una pregunta antes de pasarle la voz a las magistradas. ¿Es alineación o alienación? Alienación. Alienación. Alineación. ¿De línea o de alien? ¿Por qué? Alineación. ¿Es alineación de línea? Sí. Alienación. Es que ahí dice alienación. Alienación. Alineación. Alienación. Alienación parental. Es de alienación. Y fue muy sencilla la pregunta, miren. Mejor déjalo así, diputado, como lo quieran entender. Alienación. Alienación parental. Le cedemos el uso de la voz a la magistrada Acacio. Sí, yo regañé a mi… Adelante, magistrada. Nada más ampliando un poquito lo que dice aquí la diputada Mayuli, no tendríamos que partir de que sea el progenitor o tutor que ejerza dicha custodia, porque se puede ampliar ese término, definitivamente. La nación es un tipo de violencia, efectivamente. Y por otra parte, me parece que sería importante considerar también a la hora de que puedan… El juez, normalmente, lo que hace es, dependiendo de la edad, le da la custodia de inmediato a la mamá. Eso es casi por práctica que he tenido a lo largo de muchos años, que sucede por cuestión de la edad. Aquí sí me gustaría que fuéramos más precisos, porque ya los programas de la Corte de Justicia de la Nación ya implica que los jueces hoy por hoy emitan resoluciones con perspectiva de género. Y esta perspectiva de género significa promover la igualdad entre hombres y mujeres. Y bajo esta premisa sería importante considerar esta parte de visión paradigmática que tienen a la hora de resolver las custodias los jueces. Entonces, sería nada más importante precisar esta parte. ¿Va? ¿Cuánto? Gracias. Adelante, magistrada. Con relación a la pregunta de la diputada Mayuli, considero que sí es correcto que quede el grado leve, moderado y grave y que la violencia efectivamente la pueden ejercer los abuelos, los hermanos, mayores, del menor, cualquier persona que forma parte y que esté con ellos. Puede ser, es correcto. Que tengan la tutela. Gracias, magistrada. Adelante, magistrado Gabino. A momentos antes en una intervención lo había comentado, sí es importante recalcar que es leve, moderado y grave. De hecho, en otros estados no lo tienen y ese es un gran problema. De hecho, el estado vecino de Yucatán es un problema porque tienen que suplir lo que no establece la norma. Claro que tienen todo una gama para poder realizarlo. En cuanto a tiempo, pues creo que los jueces tienen todo, hay ciertos alineamientos que tienen que seguir y una de las cuestiones primordiales, por ejemplo, para poder determinar la justicia provisional es la escucha al menor. No se puede, es jurisprudencia, tiene que escuchar al menor. Además de eso, se realizan diligencias para poder determinar en qué circunstancias, en dónde mejor puede desarrollarse. Ahora, lo que lo determina, por supuesto, es un dictamen pericial. El dictamen pericial, el perito psicólogo forense es quien nos da la referencia, el parámetro de referencia para poder interpretar si es leve, moderado o grave, independientemente de que la escucha al menor pues ya tienes una referencia de las circunstancias que se está dando en un caso concreto. Es cuanto. Gracias. Magistrado, adelante. Diputada Candy. Buenas noches, con el permiso de mis compañeros diputados. Bueno, aquí es importante aprovechar la presencia de los expertos en el tema. Estaban comentando que generalmente se le da la custodia a las madres cuando son menores de 12 años, pero también el Código Civil marca que a partir de los 7 años ellos pueden a lo mejor decidir con quién van. ¿Qué pasa en este caso que a lo mejor la madre hace este tema de alienación y aún así el menor quiere seguir con la madre? ¿Qué procede en este caso? Adelante, magistrado. ¿Cómo manejaríamos? ¿Realiza la alienación parental que si el menor quiere permanecer con ella? Bien. Hablamos de que el juez si advierte esa alienación con la adición al artículo, la otra parte puede solicitar la pericial. Entonces, como el debido proceso rige en todos los juicios, si bien va a ser dentro del mismo como un incidente, se podría promover y en ese incidente el solicitante va a ofrecer una prueba pericial, se le va a dar vista a la contraria para que también ofrezca su perito y si difieren, pues un tercero en discordia. Esto, hablábamos de los tiempos, eso se puede hacer de inmediato, aun cuando la ley no lo diga, porque a partir de la reforma de 2011, los juzgadores tenemos obligación de ejercer el control de convencionalidad, incluso aunque no se encuentren las leyes, tenemos obligación de aplicar la que más beneficia a la persona y sobre todo en tratándose de menores, como es la escucha, ¿verdad? Incluso nuestro código establece que el juez en todo momento de acuerdo al 88, 88-81 del código procesal relativo al código sustantivo, establece la obligación del juzgador de la escucha del menor, si bien es cierto existe jurisprudencia que también lo establece, también a criterio del juzgador puede ser que no escuchase el menor, porque no lo podemos re-victimizar, ¿verdad? Así que como se los comentaba al principio, en materia familiar es litis abierta, el juez tiene todas las facultades, bueno, más bien para mí, obligaciones de llegarse de todas las pruebas, siempre y cuando no afecte al menor, al contrario, lo protege. Gracias, majestad. Si me permite, adelante, diputado. Bien, gracias. Yo digo, mandé por ahí a un compañero a que pudiera revisar un poco lo que se discutió en la Suprema Corte cuando se tomó esta decisión, para entender también el espíritu de los magistrados, de los ministros, cuando tomaron esta decisión, si lo tienen por ahí, sería bueno para entender un poco más de fondo, porque a mí la verdad es que sí me generan muchas dudas, porque tan solo en la plática y ahorita en el debate y en la exposición de las ideas, ya me estoy imaginando al pobre niño que está siendo peloteado por todos lados y estamos en una discusión aquí. Yo estoy viendo al niño en medio que lo están peloteando para todos lados, pues con todo y el principio o la obligación de aplicar el control de convencionalidad, ¿qué tan inmediato es la intervención de un juez? Porque esto se me hace como los amparos, pues inmediatamente te lo doy y mientras tanto ya te separé del llamaco, ¿no? Y ya cuando investigue y vea realmente que no te lo iba a haber quitado, por ejemplo, y te lo regrese, pues ¿cómo va a estar ese menor? ¿Cómo va a estar el padre o la madre a que se lo quitaron? Porque entonces es un poco lo que platicamos la vez pasada, ya no sabes qué va a ser peor, si el remedio o la enfermedad, si el niño ya regresa con un resentimiento o el padre o la madre que perdió genera ese resentimiento, es decir, porque lo fundamental aquí es que en base a lo que el juez escuche del menor va a tomar su decisión, es decir, si el menor como establece la diputada Canli, ¿qué pasa si el menor dice que se quiere que, ah bueno, es que se entiende que ya causó el efecto de esta alienación parental, ya causó el efecto a grado tal que como el síndrome de estocolmo el niño se quiere quedar con la mamá que la mamá le esté diciendo de todo, esa es una, pero si no fuese así, o sea, fundamentalmente va a ser lo que se plantea por las partes en conflicto, pero lo que finalmente, ¿cómo puedes detectar? Entiendo, es a través del menor. Entonces, la pregunta concreta es, no tenemos experiencia en el Estado sobre ese tema, ¿no? qué saben de la experiencia y en qué ha ayudado en otros estados este tema. Dos, qué tan rápido sería la intervención de los jueces, es isofacto o es de aquí a que acuerden y ahí nos vemos en un mes y si me paso más tiempo, es decir, cuál es la, la inmediatez para intervenir y tercero, insisto, el definir el concepto de alienación parental, este, no bastaría con definirlo y entonces ver cómo lo vamos acomodando en, como hipótesis, como causales de otras determinaciones o lo estamos definiendo y aparte ya estamos estableciendo qué hacemos en los casos que se dé esta, o sea, no sé si logro explicarme, o sea, causal de pérdida de la patria potestad, esta, esta y esta, alienación, causal de la suspensión esta y esta, o estamos entrando a definirla y ya en automático, bueno, y también a establecer cuáles son los resultados de ese aspecto. No me quería antes, no me quería ir sin hacer estos comentarios, no crean que es grosería, me voy a mi oficina porque tengo unas personas ahí para atender, pero yo sigo la transmisión en el Face, así que, pues digo, finalmente para tener la mayoría de los elementos para poder definir, entonces, terminando su contestación, me pasaré a retirarle, informo al presidente para que nombre un nuevo secretario, la escucho. Adelante, magistrado. Es un tema muy interesante lo que toca la diputada aquí porque al final esto es como síndrome de Estocolmo que se sufre del enamoramiento de la víctima, no, que ha sido violentada. En el caso de niños y adolescentes, me parece importante quizá que eso tendría que ser un poco a discreción del juez, a interpretación del juez, pero quizá aplicando un protocolo de atención a víctima en ese momento de saber si está sufriendo esa violencia o no generadora de esta alienación parental. Me parece que a lo mejor paralelamente podría trabajarse, como bien lo dice aquí el diputado Eduardo, quizá con un protocolo de atención que pueda servir de base para que aún teniendo esa circunstancia del menor de la amenaza, que me quedo con mi mamá porque va a pasar algo, se pudiera ver de una forma más precisa que sí lo hay y sí existe derivado de que ya hay un CIPINA que es un sistema de protección integral y atención a todos niños y adolescentes derivado de la ley federal de niños y adolescentes también existe, o sea, no es que se nos ocurra, de ahí generar a lo mejor este protocolo para que podamos ser más precisos a la hora de que los juzgadores resuelvan sobre esa custodia provisional como medida cautelar de protección a ese niño o niña que ha venido sufriendo esa violencia. Quizá podría ser de esa manera pero es mucha interpretación de lo que usted dice. Si me permite, magistrado. Adelante, diputado Padilla. Sí, lo que estábamos checando es que efectivamente yo creo que valdría la pena también escuchar otras opiniones en cuestión de salud, en cuestión de psicólogos porque es muy importante porque hay que pensar en todo el daño que lo que está aquí en juego es un niño, es una formación no es algo tan sencillo que nosotros podamos determinar en un daño que podemos causar y que sería irreversible. Terminan siendo diputados, imagínate. Sería irreversible, ¿no? Entonces, porque por ejemplo a mí otra cuestión que me asalta es ¿en qué criterio se determinaría para mí por ejemplo qué significa es leve, grave o moderada? O sea, ¿cómo determinar? A través de una pericial en psicología, esa es la prueba y viniendo al tema del diputado presidente, anteriormente comenté que debe y coincido con la coincido con la magistrada que debe quedar en la parte de violencia familiar, pero dado el comentario que hizo el diputado presidente, sí coincido con ese criterio que debe quedar como una causal para la suspensión o para la pérdida, para la pérdida de la custodia o la suspensión de la patria potesta, es correcto que quede en esa parte porque si bien es cierto es una violencia, es un tipo de violencia como la económica, como la física, al final es una causa para la pérdida, entonces sí se corrijo, sí sería correcto que quede en la parte de suspensión en patria potesta o custodia. Gracias, magistrada. en relación en relación a la pregunta de que qué tan efectiva es la esa diligencia para realizarlo el artículo 62 si mal no recuerdo del código de procedimientos civiles establece que en materia familiar no existen días y horas inhábiles. En la práctica pues todos acuden a juzgados de lunes a viernes pero cuando existe un caso urgente no hay días y horas inhábiles, ¿verdad? No vamos a estar las 24 horas, los 365 días del año en el juzgado recepcionando demandas, ¿verdad? Pero consideremos un caso grave, ¿no? Como el que un menor esté siendo maltratado, como un menor en el caso de la alienación y lo que comentaba el diputado Esquivel coincido totalmente con él porque el tiempo son horas, muchas veces los menores se sienten desesperados porque aman a sus padres cuando existe una separación ellos ya no hayan con quién estar, ¿no? Entonces se sienten mal que un papá le diga por tu culpa mira, no tenemos dinero, perdiste el año, o te hacen bullying en la escuela porque te pusieron en la lista que debes la colegiatura, eso mamá se lo dice al hijo, en vez de buscar otras alternativas de solución, entiendo que tienen un estatus de vida, pero es mejor buscar escuelas públicas y tratar de resolver la educación antes de decirle que por culpa de papá que se fue a la cantina que tiene otras mujeres o que papá le dice que mamá tiene otra pareja pero con palabras altisonantes entonces el niño se siente desesperado y pues muchas veces pueden, como dice el diputado recurrir incluso pues a otro tipo de cosas o refugiarse en las drogas que esos al final son delincuentes en potencia pueden ser por esa situación que viven entonces sí podría darse celeridad a ese tipo de incidentes donde se planteen la suspensión de la pérdida de la suspensión de la custodia o de la patria potesta dependiendo de la gravedad pero esta esta gravedad o el grado lo tiene que determinar una en base a una pericial obviamente el juez también los jueces familiares han participado en varios cursos y se documentan sobre en materia de psicología porque al tratar con menores pues igual ellos tienen que sentirse seguros ante el juzgador y tener confianza en ellos incluso en las áreas de los jueces familiares aunque no están eh la infraestructura no está para precisamente para esté con los menores pues muchos de los jueces la mayoría pues trata de que el ambiente cuando escuchan menor pues tenga sea un ambiente propicio para que se pueda desenvolver y no sea una oficina en donde entre y hablar con el juez ¿no? por lo regular todos los jueces platican con ellos de otros temas muchos tienen juguetes en sus oficinas dulces y cosas así ¿no? para hacer más amena la plática menos tensa para ellos porque si a un adulto un adulto porque ha sucedido veo que alguien pide audiencia pasa conmigo y lo y está sudando las manos un adulto imagínense un niño entonces si existe un artículo también el código procesal para darle celeridad a ese tipo de medidas claro que también podría suceder lo que está sucediendo los amparos ¿verdad? que para todo se promueve amparo y lo mismo también un papá puede decir no, ya está sufriendo alienación cuando muchas veces lo que se está haciendo es obstaculizar esa visita muchas veces porque sucedió un acontecimiento o porque papá no compró lo que mamá pidió para el niño entonces ya no dejo que lo veas entonces pero ese esa obstaculización de las visitas transitorias entonces no por eso se está cometiendo o se está manipulando a ese menor porque tiene diferencia entre impedir esa visita y entre manipular al menor para que odie a la otra persona que es muy diferente se podría dar ese caso y todos plantear en sábado o en domingo que ese niño está alienado y que urge la participación y la intervención del juzgador cuando no es así entonces eso ya queda a criterio del juzgador y que también las personas que promuevan y hacer una difusión para que también esos que promuevan sean responsables también en un momento dado se pueden aplicar sanciones a alguna persona que afirme que un niño está siendo alienado y no es así porque va a solicitar todo el movimiento de ese aparato judicial para después no existe esa alienación gracias 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 adelante diputado fernando gracias gracias presidente antes que nada quiero agradecerles la verdad magistrados que hayan venido a este recinto legislativo de verdad que es un verdadero gusto escucharlos este tuvimos la oportunidad de elegirlos y el día de hoy ustedes vienen y nos dan esta luz en un tema en donde realmente en la anterior sesión de comisiones unidas pues fue un tema que realmente levantó mucha polémica por los distintos como ya lo habrán podido notar por los distintos puntos de vista en cuanto a este tema en particular y ustedes vienen con con el tema del día a día de la experiencia que tienen durante tantos años en el tema de de haber realizado tarea como jueces y pues por parte también del litigio en cuanto a este tipo de situaciones y yo sí secundaría primero la propuesta que hace el diputado Padilla en cuanto a poder tener también el esquema psicológico y el esquema de este médico respecto de este tema para todavía dejar muchísimo más claro la articulación hace rato magistrada la escuchaba y por ejemplo en el articulado comenta que es obstaculizar no en uno de los apartados o en una parte comenta que es obstaculizar y tendríamos que especificarlo de manera reiterada quizás obstaculizar de manera reiterada hacer ese tipo de adecuaciones que realmente le dé muy específico en el articulado la visión al juzgador de que quizás un abogado va a llegar y te va a decir no es que te dice obstaculizar y me está obstaculizando una sola vez y por eso yo estoy buscando el que encuadre en ese sentido es decir si buscar bien cómo queda plasmado el articulado buscar el tema psicológico y médico al respecto y yo de verdad es que si difiero un poco de la visión que planteó el presidente con respecto a que el niño está en el en medio sí evidentemente creo que el niño es el que está en medio pero tenemos que ser muy específicos en tener plasmado algo en ley porque no porque no esté plasmado en ley no esté pasando entonces no podemos caer en el en el punto de que no existe pues no lo regulo es que sí existe el tema es nuestra responsabilidad como diputados es como lo articulamos para dejarlo plasmado en ley exista y con base en ello ser partícipes de la solución de esa problemática que está viviendo el menor porque el menor es el que sí lo está viviendo hay que entender la problemática y el contexto en el que se da de que pues si bien existen matrimonios que terminan que llegan a un convenio que van firman que todo queda perfectamente convenido y que no generan ningún tipo de problema ni entre ellos ni con los menores y que todo termina en santa paz que yo creo y todos esperamos o todos aspiramos a que así sea pero hay en muchas otras ocasiones en lo que no termina así y termina en un divorcio y termina en un litigio y termina en una pelea y termina en un hace rato comentaban conforme a la experiencia en un odio en un resentimiento en tú me la hiciste yo te la cobro y como no encuentro cómo coroártela entonces te la cobro mediante los niños es decir el problema existe lo que tenemos que hacer es regularlo y regularlo bien y desde distintos distintas aristas o desde distintos puntos de vista para tener creo yo una legislación punta de lanza en ese en ese precepto y en ese caso en específico y que el día de hoy con su ponencia de cada uno de ustedes por robustece mucho la visión que podemos tener desde esta decimoquinta legislatura en este tema en particular lo cual de verdad agradezco y evidentemente presidente pues yo sí te solicitaría el secundar la propuesta del diputado Padilla respecto a poder tener la visión también de psicólogos y médicos respecto a este tema en particular para robustecer y evidentemente hacer que el articulado pues quede plasmado lo que el día de hoy nos han venido a exponer los magistrados del tribunal superior de justicia de Quintana Roo ok diputado adelante magistrado Gavino si quiero recalcar algo que comentó el diputado Padilla y ahora lo tomó muy bien el diputado Celaya eso es un fenómeno social en realidad es un fenómeno social en sí hay muchas cosas que van evolucionando entre ellas el derecho como trastorno mental o como una enfermedad tal en el DMC4 y el DMC5 no está regulado es decir la Organización Mundial de la Salud no lo tiene regulado en tal forma es algo en lo que se está dando es un acontecimiento que se está es un fenómeno social que se está presentando y que se está trabajando a nivel nacional internacional en ese respecto este quisiéramos que esto fuera inmediato que digamos hay una alegración vámonos pero realmente en cuestión de tiempo pues tenemos que llevar un protocolo como decía bien la diputada perdón la magistrada tenemos que llevar un protocolo perdón 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 no perdón tenemos que llevar un protocolo para la atención de menores tenemos que escuchar al menor tenemos que lo que hace el dictamen psicológico de hecho hoy iba a estar un psicólogo con nosotros se disculpó porque no pudo venir de Cozumel pero nos mandó un análisis que también se los comparto lo que hace es darnos una pauta una referencia pero retoma muy bien ese tema nosotros no podemos ahorita la alienación parental es violencia familiar ahí está en los estados en donde no se ha legislado al respecto ahí está nosotros no podemos decir ah bueno la alienación parental tenemos que ver el fenómeno social con todas las cuestiones que se presentan y aquí retomo dos cosas que decía la magistrada Dulce que me parecen muy sobresalientes uno aquí quienes ganan quienes ganan quienes pierden quienes ganan quienes pierden quienes están en el combate el papá o la mamá por eso también es bueno buscar una sanción para los que realmente lleven esto con mala intención uno dos el problema el factor que nos preocupa por la experiencia que hemos tenido como jueces es el apoyo en las periciales porque nosotros nos basamos en el DIF pero el DIF está saturado aquí tenemos un centro de convivencia pero también está digamos que saturado en el tipo de convivencias que se dan entonces si requerimos en ese caso contar con los mecanismos necesarios para poder en ese caso ser mucho más ágil y eficiente pero no solamente eso porque el problema no nada más está allá cuál es la solución cómo solucionamos este problema de la nación parental bueno y qué pasa con el padre elenado y qué pasa con el otro padre cómo buscamos el equilibrio cómo devolvemos ese equilibrio en la convivencia en la animación de los padres eso es lo que tenemos que buscar cómo a través de estos centros por ejemplo en donde se le pueda dar la ayuda psicológica a los progenitores es cuanto presidente gracias magistrado adelante diputado adelante magistrado apoyo también la propuesta del diputado en el sentido de que es muy importante escuchar a los psicólogos y si se pudiera un psiquiatra sería muy importante porque él les podría dar una explicación del alcance que puede tener esa alienación parental en el menor porque es una cuestión médica y coincido con él en que hay que escuchar también al psicólogo no es un tema muy sencillo que aún cuando no se encuentra regulado en el código civil los jueces familiares estamos obligados de hecho no por el hecho de que no exista la ley no esté regulado no existe la alienación y se han dado casos se han tomado medidas han habido ejecutorias de amparo respecto a estos casos pero hemos resuelto casos así porque de acuerdo a al pues a los tratados internacionales a la reforma del año 2011 todos los juzgadores estamos obligados a dejar de aplicar tenemos jurisprudencias también al respecto entonces hemos tenido varios casos en los juzgados en Quintana Roo cuando se dicta la sentencia definitiva de acuerdo a las periciales ofrecidas en el expediente se advierte este tipo de manipulación han habido amparos en donde los jueces los colegiados han resuelto en el caso de que el juez se tiene que llegar de todas las pruebas para resolver esa situación en protección amplia al interés superior del menú gracias magistrado adelante diputado con su permiso presidente de las comisiones unidas sí es importante y considero escuchar a los psicólogos psiquiatras sin embargo es una situación jurídica la que nos ocupa en este momento y que sin duda alguna no va a pasar de lo interesante porque lo jurídico es lo que nos nos trae aquí sin embargo me sumo a escuchar también a los psiquiatras y al psicólogo y me comprometo de igual manera así como me comprometí en la reunión pasada de trabajo la sesión pasada compañeros diputados y diputados a poder invitar a algunos a que nos acompañen cuando así lo decida presidente para que podamos darle mayor pues amplitud a nuestras ideas que tenemos pero sí quiero recalcar que no cambia y ni va a cambiar en nada porque lo que nos ocupa aquí es lo jurídico sin embargo yo sí pediría que sea lo más pronto posible porque de verdad que esto ya se requiere en nuestro estado y es importante de verdad que podamos darle celeridad igual escuchando al diputado presidente de la gran comisión Eduardo Martínez escuchando a la magistrada Dulce si es efectivamente ya entiendo el porqué el jurídico de nuestro congreso estipulaba el poderlo pasar al área custodia y patria potestad ya me queda más claro sin embargo no deja de ser violencia como bien dice el magistrado Gavino habría que ver la manera de poderlo usar las dos a lo mejor violencia y que el causal sea la custodia y la patria potestad o sea que el causal vaya por allá pero que se pueda visualizar como violencia porque al final si es o considero que si es una violencia pero eso va a dar pauta a la pérdida pasar entre las dotes establecidas por la patria potestad o la custodia en virtud de esa violencia porque es una violencia como la violencia económica y sexual una violencia puede remitirse al artículo exacto para ir en jurídico para para que tome nota jurídico para que sea violencia pero vaya adelante majestad verónica luego le pasamos la voz a la diputada leslie bueno a mí prácticamente la parte psicológica y toda esta parte viene anexada pero a mí me parece que la iniciativa que en este momento se discute y que se presenta yo le pondría y le agregaría dos o tres cosas porque para mí está como muy muy bien y sería que así me permite lo podría decir los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar y siempre vigilando que se cumpla el principio superior del niño propongo también que en la parte que también la diputada Mayuri hizo énfasis lo cual coincido con allá es diferenciar que el progenitor y o tutor que ejerza la guardia y custodia provisional o definitiva así como la patria igual el término haciendo la misma modificación en la tercer párrafo en su parte casi en la sexto párrafo que dice la tercera dice que la misma con uno de sus progenitores y o tutores que tengan en el momento de dicha custodia y solamente para mí a este articulado le agregaría que no significa ajá como el tipo de alineación parental leve o moderada que significa cuando está y cuando se maneje que no significa el grado de alineación parental severa nada más haciendo énfasis en el significado de que consideramos como leve moderada y que severa yo definitivamente aparte más de eso no le vería al documento jurídico como tal nada más esa es mi opinión jurídica adelante diputada Leslie adelante magistrado coincido con lo que dice la magistrada realmente en esas iniciativas en otros estados no hay grandes avances es casi similar pero si estamos haciendo un buen análisis y adecuando podemos adecuar ciertas observaciones para un mejor funcionamiento definitivamente si me permite magistrada me decían del área jurídica que tienen algunas apreciaciones que quisieran compartir con ustedes en materia de la iniciativa adelante área jurídica sí diputados con su permiso magistrados con su permiso en el caso que comentaban ahorita de los grados de alienación severa leve grave moderada como bien se decía hace un momento la OMS no ha definido qué es la alienación parental como síndrome y en ese sentido pues tampoco ha definido estos grados de alienación parental entonces aquí la pregunta del jurídico sería al momento de poder definir estos grados de alienación si no tenemos ese parámetro de la Organización Mundial de la Salud incluso para el mismo psicólogo pues nos enfrentaríamos a quizá la invención de grados de alienación y en ese sentido incluso estas definiciones pues podrían ser de alguna manera tildadas de incorrectas por otro lado en el sentido que se comentaba en las reuniones pasadas de que se dejara a la definición de alienación parental como genérica y que en su momento como comentaba la magistrada Rosa María esto lo determine un psicólogo y sea ellos con base a su jurisdicción quienes determinen la medida que se tendría que aplicar al padre o al progenitor alienador en el sentido de que nosotros si estipulamos en la ley leve moderada o grave pues se queda el arbitrio sin haber definido y esto pues también podría ser impugnable a través del juicio de amparo entonces pues sería la apreciación que tendría esta dirección de apoyo jurídico y bueno pues que se deja sobre la mesa muchas gracias adelante magistrada efectivamente esto puede ser impugnable la OMS no lo reconoce aún pero por el hecho de que no se encuentre reconocido no quiere decir que no exista o que no se califique o que no se califique entonces las leyes son perfectibles por eso vemos que pues vemos nuestra constitución como está llena de reformas adiciones derogaciones entonces yo opino que la ley es perfectible ¿verdad? y pues es una sugerencia que hacemos aquí ante ustedes que al final ustedes van a decidir cómo van a emitir van a hacer esa esa adición ¿verdad? yo traigo algunos puntos que observé que igual son sugerencias en la parte de la exposición de motivos considero que se debe suprimir estoy señalando traje el documento pero se los explico en la parte donde se hace énfasis en la igualdad yo considero que se debe de suprimir y también también considero bueno sería como como análisis ¿verdad? yo recomiendo la ejecutoria de amparo directo en revisión 1243-2012 lo traigo en un documento igual porque ahí nos da mayor claridad sobre la protección al interés superior del menor como lectura y se podría adicionar también en la exposición de motivos se podría tomar como base esta ejecutoria de amparo en revisión 1243-2012 igual en la parte de la exposición de motivos donde dice el citado artículo es omiso al considerar la figura de alienación parental yo le agregaría no obstante que es una forma de violencia familiar y suprimirle por lo que importa considerarlo le puse una tacha no alcanzo ver que dice pero les voy a dejar las precisiones en otro documento y también considero que en la parte igual antes de la iniciativa del decreto dos párrafos antes cuestión de redacción es en la parte dice al presentarse la disolución de divorcio del vínculo matrimonial genera cambios en la configuración de las familias es una dura realidad que la mayoría de los ascendientes a los que al que no le fue otorgada la custodia se enfrenta en muchas ocasiones con vicisitudes para convivir con su o sus hijos en esa parte y yo le agregaría también en el segundo párrafo del artículo en la parte en el primer párrafo yo le agregaría salvo que tal convivencia sea perjudicial para el desarrollo del menor y ahí quedaría porque las otras dos era con quien se quedaba los menores si el otro se encontraba en la cárcel o si fue privado de la patria potestada o de la custodia en virtud de que es un peligro para el menor pero eso ya ya quedó claro igual me parece bien la la iniciativa en términos generales considero que si 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 puedo hacer una intervención respecto a lo que comentaba la compañera son pocos libros los que hablan de alienación parental ese es un libro que puede servir como referencia a la reforma y aquí nos explica que es ligero que es moderado que es medio y grave ligero es cuando habla de que no existe ruptura en una relación paterno filial y con inicio de incomodidades medio hacia la ruptura con grandes cambios de actitud y grave la ruptura e inicio y consolidación de la exclusión eso puede ser como referencia para que entonces quede plasmado como bien dice la magistrada la ley genérica pero con estas referencias pues ya nos pueden servir para que para que un perito en este caso psicológico pueda realizar un buen dictamen es cuanto presidente Gracias magistrada adelante diputada Leslie Gracias creo que se ha hecho ya mención de los principios que deben de regir en estos temas como mencionó la magistrada Acacio la redacción denota que hay un esfuerzo por el tema de legislar con perspectiva de género evidentemente se está considerando aquí el interés superior del menor de su protección y creo que valdría la pena también hacer el esfuerzo por legislar con perspectiva de familia y en ese sentido también digo creo que ha quedado más que claro con todas las intervenciones que hemos tenido el día de hoy estamos haciendo este análisis desde el punto de vista jurídico lo que podría resultar más eficiente para el tema de los procesos de los procedimientos y si todos estamos de acuerdo yo creo que valdría la pena dar seguimiento a esta iniciativa complementando la visión desde la perspectiva psicológica psiquiátrica y poder también conocer cuáles serían las deficiencias que se tienen en algunas de las instituciones que tienen que intervenir en estos aspectos de protección a los menores de protección a la unión familiar y no solamente escuchando estas opiniones sino visitando incluso los centros de convivencia poder saber pues cuál es el alcance que puede tener lo que estamos haciendo yo creo que esta iniciativa que presentó el diputado Cetina desde luego que creo que más que controversial ha sido muy profunda en el sentido de todo lo que puede abarcar de todo lo que puede implicar ya se hizo mención que aquí no sólo es decidir con quién se queda el niño sino son de esos casos en los que la consecuencia es decir uno puede saber si se hicieron bien las cosas o se hicieron mal con el paso de los años dependiendo de cuál sea la afectación o no que pueda tener ese menor es como se puede determinar pero la idea sería que todos los esfuerzos que se hagan hoy y que queden plasmados en una ley sean de beneficio para las familias protegiendo a los menores por encima de los demás miembros de esta familia considerándolos como un grupo en situación de vulnerabilidad y por supuesto también que se haga patente la igualdad de género creo que en muchos de los ejemplos que se han puesto aquí inconscientemente hemos quizá hecho mención de que el padre que deja a los hijos el padre que no puede convivir con ellos o sea desde ese lenguaje estamos denotando que quizá pensamos que siempre el malo de la película es el papá y la buena es la mamá cuando pudieran ser casos inversos y creo que esto también debemos cuidarlo mucho quizá no estamos haciendo toda una ley sino solamente modificando algunos artículos pero bien vale la pena que hagamos este esfuerzo por continuar este trabajo legislativo como lo mencionaba al principio creo que nos hemos caracterizado en esta decimoquinta legislatura por buscar el acompañamiento de expertos y de las instancias correspondientes para cada uno de los temas que se tratan de atender y pues que este no sea la excepción sobre todo considerando que hay una gran disposición por parte de las comisiones unidas que estamos sesionando en este caso y pues si ustedes lo tuvieran a bien y digo obviamente si no hubiera ninguna otra intervención por parte de los magistrados que han sido invitados mi sugerencia sería tener una posterior sesión en donde podamos escuchar a expertos en el área humana psicológica psiquiátrica mi intervención va en el mismo sentido que mi compañera diputada leslie la verdad me gustaría muchísimo escuchar la opinión de expertos de psicólogos en el tema pero también me gustaría que si pudiera estar en la reunión el presidente de la comisión de derechos humanos del estado igual para poder escuchar su punto de vista que creo que es muy importante para este tema gracias diputada si me lo permiten en ausencia temporal del secretario de la comisión se le pediría a la diputada leslie que funja como secretaria en lo que continuamos con esta reunión adelante este diputado si yo lo único que les pediría compañeras diputadas diputados es que pudiéramos darle celeridad que pudiéramos hacerlo lo más pronto posible igual nos gustaría invitar a todo mundo a que viniera a opinar pero realmente este es un asunto jurídico este es un asunto que compete lo demás nos va a venir nada más a dar ideas o a tener una percepción más amplia de lo que es la alineación parental pero este es un asunto meramente jurídico entonces yo sí les pediría que si pudiera ser la próxima semana yo me comprometería a traer algún psicólogo algún psiquiatra invitaría de la misma manera los compañeros magistrados si nos pudieran acompañar estaría fenomenal porque ellos podrían de pronto también con sus opiniones de lo que vayan diciendo pues también ir aclarando pues porque los psicólogos no son jurídicos a lo mejor pueden incluso hasta confundir lo que estamos haciendo acá o querrán añadir o no hay que añadirle y esto a veces quizás ellos no entienden lo que ustedes como expertos en ley en leyes ¿verdad? estudiados en leyes pues nos vienen a decir hoy y a darnos luz como bien decía el diputado Zelaya entonces yo sí nada más de verdad con todo respeto y por supuesto sumándome a lo que los compañeros diputados y diputados comentan pues bienvenidos los psicólogos y los psiquiatras pero si esto es un asunto jurídico nada más que nos van a dar una idea de lo que hay pero al final la palabra los que van a ejercer los que hoy tienen la sartén por el mango los que les va a tocar bailar con la más fea son los que están aquí con nosotros que son los que tienen que tenerlo cuadrado en este ámbito legal es cuanto y comprometerme a invitarlos también para que estén en la próxima reunión gracias diputado si me lo permiten recapitulando la reunión una fecha como propuesta podría ser el día martes 9 de mayo que sería la próxima semana tal vez a la misma hora terminando la sesión del pleno podría ser para que nos dé tiempo de buscarle o lunes 8 cualquiera de los 2 8 o 9 es que tenemos el martes podría ser bueno tentativamente sería si el martes tenemos lunes y martes tenemos sesiones porque el día 10 de mayo nos vamos de descanso que cínicos digo es una propuesta podría ser la definimos que sea la próxima semana para que lo podamos trabajar queda como compromiso el invitar expertos médicos psicólogos psiquiatras para escuchar la opinión yo entiendo ambas posturas tanto la parte legal que es importante por el marco jurídico que se necesita pero también quienes van a ser juzgadores en su momento necesitan tener un poco de la experiencia psicológica para poder determinar en su momento cuáles son las la mejor definición en su momento no de que estén equivocados sino que tengan las herramientas para poder definirlo adelante diputado Padilla nomás una propuesta que también se pudiera invitar a la procuradora de la defensa del menor y la familia del DIC del DIC muy bien no, nunca es lo burro no, bueno primera instancia como comentaba los especialistas en materia de psicología psiquiatría médico como lo trataron derechos humanos que estaban solicitando pude hacer la invitación cordial como comisiones lo haremos en su momento y obviamente quienes se vayan sumando y enriqueciendo pero también hay que ser muy conscientes que necesitamos legislar en Quintana Roo esto que nos podemos tardar el tiempo que queramos discutiendo un tema y yo creo que lo mejor es sacar lo más pronto posible lo más apegado a la realidad de Quintana Roo y en el camino podemos ir mejorando cada una de las manifestaciones y si me lo permitieran le pediría si no hay más intervenciones por el momento le pediría a la diputada Leslie Hendricks leer el siguiente punto del orden del día le informo diputado presidente que todos los asuntos a tratar han sido agotados en tal virtud se clausura la reunión de las comisiones unidas de justicia puntos legislativos y técnica parlamentaria y de desarrollo familiar y grupos situación de vulnerabilidad siendo las 21 horas con 20 minutos del día 2 de mayo de 2017 y se les avisará para cuando será la próxima reunión de comisiones muchas gracias a todos por su amable asistencia muchas gracias bueno dejen mi cartera ¿qué dinero es? yo ¿quién lo hace? la próxima reunión